El alcalde de Estepona, José María García Urbano, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la empresa Acosol, José Antonio Mena, el consejero delegado general de Acosol, Carlos Cañabate y el consejero delegado ejecutivo de Acosol, Manuel Cardeña, han anunciado que han concluido las obras que la empresa pública Acosol ha ejecutado para sustituir el ramal oeste de las conducciones principales de abastecimiento a la Costa del Sol Occidental. El regidor ha mostrado su agradecimiento a Acosol por implicarse con todos los municipios de la Costa del Sol. Muchas gracias por acudir a esta comparecencia en la que estoy yo junto al alcalde Benavish, en este caso presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, también con Carlos Cañabate como responsable de Acosol y es para presentar la finalización de esta obra. Estoy muy agradecido a Acosol que está implicándose con todos los municipios de la Costa, también con Estepona, en mejorar las infraestructuras. En este caso la gran tubería que suministra toda la Costa del Sol es una tubería que va necesitando de reparación o de sustitución y aprovechando la obra del estadio pues se ha hecho esa sustitución, se ha hecho un cambio o desvío de trazado precisamente por la implantación del estadio y la verdad que fue una obra que fue muy bien, una obra que ha costado dinero, casi un millón de euros, un millón de euros que tiene más de medio kilómetro y que bueno vamos a ver que lo expliquen ahora con detalle pero lo importante es que Acosol sigue implicado con todos los municipios, con todos los usuarios, con todos los consumidores de la Costa del Sol, en este caso en Estepona, haciendo una obra como es la reposición, sustitución o reparación de esta gran tubería de suministro pues por toda la costa y en este caso ha tocado nuestra ciudad. El presidente de la Mancomunidad y de Acosol, José Antonio Mena, ha afirmado que debido a las obras que se llevaron a cabo para la construcción del nuevo estadio de atletismo de Estepona se vio afectado un tramo del ramal oeste de las conducciones principales de abastecimiento de la Costa del Sol occidental. Agradecer a la empresa Acosol que sirve de instrumento para acometer estas obras de infraestructura tan necesarias en toda la Costa del Sol, en este caso este tramo ha correspondido aquí en Estepona como ha explicado el alcalde de sustitución de la tubería y bueno pues simplemente poner a la Mancomunidad y a su instrumento, en este caso Acosol para acometer este tipo de obras de infraestructura. La verdad que encantado de que estas obras se hagan y bueno en este caso que ha correspondido a Estepona, a este maravilloso enclave la verdad que alcalde está quedando impresionante la zona, toda la zona deportiva y bueno a disposición de todos los 11 municipios para poder hacer este tipo de actuaciones. Por su parte Carlos Cañabate ha especificado los datos de esta actuación destacando que la obra ha contemplado la sustitución de las dos tuberías que componen las conducciones en el tramo de proyectos sustituyendo las actuales por tuberías de fundición iniciándose la actualización junto a la avenida Juan Carlos I. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos por asistir. Como podéis observar en el plano, es una obra de sustitución de tubería. Esta es una de las partes más importantes del ramal oeste de nuestro sistema de desabastecimiento. Toda esta zona de aquí tenía muchos problemas porque era una tubería muy antigua. Igual que esta entendemos que toda la zona que viene de esta zona hacia Manilva como de esta parte hacia Marbella, tenemos que hacer un importante esfuerzo entre todos, tanto la humanidad como la Junta Andalucía para obtener inversión, para modificar todas estas tuberías en cuenta en esta zona ya que son tuberías bastante obsoletas y después tenemos muchos problemas de ruptura. Con esto garantizamos especialmente no solo el abastecimiento de Estepona sino también el abastecimiento de la zona de Manilva y como podéis ver ha sido una obra de restitución. Antigualmente una tubería de hace 40 o 50 años, estamos hablando de una longitud aproximadamente de medio kilómetro y como sabéis, como han dicho los anteriores, es una inversión aproximadamente de un millón de euros. Una obra más que tenemos y como esta esperamos hacer mucho más los próximos años. Con ello se ponen fin a algunos problemas que había en la zona, en el instituto también. Exacto, como sabéis también no únicamente la obra que tenemos en la parte del estadio hemos tenido mucho conflicto respecto con cuidarla de la estructura actual del estadio sino todas las problemáticas que teníamos, todos conocéis el problema que hubo con la ruptura de la tubería ha quedado solucionado. ¿Y otras inversiones que tenga prevista Consuelo aquí en este momento? Pues en Estepona, como sabéis, estamos trabajando en toda la zona del puerto es una obra de saneamiento que es muy importante y entendemos que tenemos varios problemas con el emisor pero que estamos ya a punto de resolver, estamos en comunicación directa con el ayuntamiento y entendemos que muy breve en Estepona la vamos a tener ejecutada.